3, 2, 1, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que calcule la G de un planeta cualquiera. Nombre. G de un planeta, por poner algo. Voy a coger este de plantilla, me vale. ¿Qué parámetros tiene? Necesitamos para calcular la G de un planeta, la G. La G mayúscula, la puedo definir por ahí, no hace falta. G, constante G, ¿cuánto es la... ¿Cuánto es? 6.67 por E elevado a cuánto? Menos 11, ¿no? Porque me da error esto. ¿Qué? Porque no, no. Sí. O sea, es eso. No hay que hacer paréntesis. ¿Cómo? Está en paréntesis. ¿Qué paréntesis? No hay que hacer paréntesis. Es que estoy... Es que como he dado C en el recreo, ya estoy liado. Eh... Venga, ¿qué datos hay que meterle? La G, G mayúscula por la masa partido del radio al cuadrado. ¿Para qué meterle? ¿Cuál sería el motivo del error, según hemos visto antes? Pues, por ejemplo... Si la masa es menor que cero, menor o igual que cero, El error va a ser... Introduce una masa correcta. Y otro error puede ser, como tiene dos parámetros, ¿Cuál puede ser el otro error? Lo mismo, que el radio sea negativo o cero. Si el radio es menor o igual que cero, Introduce un radio positivo. Y aplico la fórmula. Devuelve... A mí me gusta crear variables. Yo no sé cómo son ustedes, pero yo prefiero hacer así. G nueva igual a... G por M partido R por R. Espérate. R por R entre paréntesis. Eh... Perdón. Mása... Eh... Cuando estáis así, creo que no me estáis escuchando. Yo sé que me estáis escuchando, pero me parece que no. ¿Vale? Y ahora el programa principal sería, introduce la masa... Copio. Por no liaros, esta variable se puede llamar de forma distinta. Se puede llamar M y R. Y ahora sería, la G es... ¿Cómo le llamo a la función? G planeta... T Almost. Número. T ¿Funcionará o no? ¿Os sabéis el peso de la Tierra? ¿Cuánto? Voy a poner 6, ¿vale? Porque voy a engordar yo de aquí esta tarde. Sí, y el radio... Me he equivocado aquí. El 6.370, ¿no? ¿En qué me equivoco yo más parece en los nombres de las variables? Otros se equivocan comiendo cicles, que lo pueden evitar yo en los nombres de las variables, porque no miro. Está bien, ¿no? 9.66. ¿Me buscáis los datos de Marte? Masa de Marte y radio de Marte. A ver qué pasaría si vamos a Marte. No si vamos a Marte, no, si vamos a... Espera, 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 espera. Masa de Marte, venga. ¿Cuánto? ¿A cuánto? No. Sí, sí, está bien, está bien, venga. Sí, sí, que es más chica que la Tierra. ¿Qué pasa en Marte? Pues no es que estés gordo, es que viven en el planeta equivocado. Allí pesaría yo 27 kilos. ¿Problemas para el ser humano de que viajes a Marte? ¿Eh? Aparte. Que los huesos se le irían descalcificando porque no harían falta para aguantar tanto peso. Y cuando volviera la Tierra, no podría levantarse. Algo así, ¿vale?